Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de cómo funciona realmente el estabilizador de lentes EF en la EOS R6 y EOS R5. Digamos, si realmente se combina ese estabilizador que tiene la cámara con el de las lentes EF. Ya sabemos que con las lentes RF sí que se combina, pero me quedaba la duda de si con lentes EF lo hacía. Pero antes de empezar, quiero contaros una cosa muy guay y es que estoy organizando un concurso de fotografía en Instagram y básicamente el premio es esta impresora portátil. Yo tengo una, la verdad es que funciona súper bien y está súper guay, la calidad está muy bien. Y la podéis ganar, no es un sorteo, es un concurso. Básicamente lo que tenéis que hacer para participar es subir las fotos que queráis, podéis participar todas las veces que queráis. Lo único que si subís una galería de fotos yo solo tendré en cuenta la primera foto, ¿vale? Y bueno, en realidad yo no quiero ganar ningún tipo de seguidor ni nada con esto, simplemente quiero que sea algo para vosotros y que el que la gane, se la gane. No sea de un sorteo, sino que haya trabajado para ganársela. Así que lo único que tenéis que hacer es poner el hashtag 12concurso y etiquetarme en las fotos para que yo pueda ir viéndolas y pues saber que estáis participando. Solo es eso, tenéis dos semanas e iré avisando por Instagram cuando se acabe el periodo. Y poco más, mucha suerte a todos. El segundo premio, por cierto que no lo he dicho, es una tarjeta de 64 GB que aporta fotografiarte, ¿vale? Esto me lo ha dado Canon para poder hacer este concurso y la tarjeta la pone fotografiarte. Así que muchísimas gracias a ambos por apoyar al canal y bueno, gracias a ellos al final es como yo puedo hacer estas cosas para todos vosotros. Así que si os pasáis por sus redes y todo eso, pues también estaría guay. Así que dicho esto, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Vale, sabemos que las EOS R y RP, esta es la EOS R, no tienen el cuerpo estabilizado. Ahora bien, EOS R6 y EOS R5 sí que tienen estabilizador mecánico en el cuerpo, un ibis que se llama. Y sabemos que ese estabilizador es capaz de funcionar de forma conjunta con objetivos RF estabilizados, llegando hasta 8 pasos como máximo, que es una barbaridad. De hecho, os pongo ahora una foto que hice hace poco con el 70-200 F4 RF a 200 milímetros a 1 partido 30 de velocidad y ya veis que está perfecta. Creo que si lo encuentro os lo pondré. Un plano que grabé para el videoclip de este de la Among Us que subí hace unos meses. Pues este plano que os estoy poniendo lo hice grabando de espaldas andando hacia atrás por una superficie súper irregular. O sea, eran todo bachecitos, agujeros, plantas, etc. Y está súper bien estabilizado, grabado con el 15-35 RF y la R6. O sea, la estabilización de objetivos RF más R6 y R5 es brutal y eso ya lo sabíamos. Ahora bien, mi duda era, si me compro una lente EF que son más baratas obviamente porque a mí me encantaría tener el 15-35 F2.8. Pero cuesta dos mil y pico euros y es súper caro. Pero bueno, tenemos el 16-35 F4 que lo puedes encontrar por unos 900 euros nuevo más o menos y unos 600 de segunda mano aproximadamente. O sea, que es bastante más económico. Está estabilizado. Mi duda era, ¿cómo funcionaría ese estabilizador con la cámara, con la R6? Pues eso es a lo que vamos a responder hoy. Bueno, hablando con la gente de Canon, lo que me han dicho básicamente es que no hay datos zipa oficiales, digamos, de que el estabilizador de la cámara funcione conjuntamente con el estabilizador de un objetivo EF. Pero yo, teniendo ya este objetivo y habiéndolo probado, es que me entraban mis dudas. Porque veía que funcionaba mejor o al menos mejor de lo que yo estaba acostumbrado en estabilizadores EF. Por ejemplo, yo tenía el 24-70 F4 EF y la estabilización era peor. Porque el cuerpo de la 6D Mark II que tenía entonces no estaba estabilizado. Pero bueno, el problema, digamos, que tenemos, entre comillas, es que si bien cuando tú pones una lente EF como el 50 F1.4 o cualquier objetivo EF que no esté estabilizado en el menú de la R6, en la parte de estabilización, te salen los dos estabilizadores, el digital y la opción del mecánico. Pero cuando tú pones una lente EF con estabilizador, el estabilizador se activa desde el botoncito de Ease que tiene esa lente. O sea, que realmente no sabía qué estabilizador estaba funcionando, si el del cuerpo o el del objetivo o los dos a la vez. Ahora, como tengo la R, que la R no está estabilizada, he podido poner el estabilizador de este objetivo en la R, grabar unos planos y luego hacer lo mismo con la R6, poniéndola la estabilización y quitándola. Vale, ahora estoy andando a una velocidad normal, ni muy rápido ni muy lento y con el estabilizador activado en la R6, ¿vale? Estoy a 35 milímetros ahora mismo. Ahora voy a grabarlo igual, pero sin ningún tipo de estabilizador puesto en la cámara. Vale, en teoría ahora el estabilizador no está funcionando, ni el del objetivo ni el de la cámara. Y supongo que estaréis notando una diferencia bastante grande. El resto de parámetros es todo igual. 35 milímetros, 1 partido 50, 25 fotogramas por segundo. Sin ningún tipo de ralentización ni nada. Vale, pues ahora estoy igual con la EOS R y el 16-35 con el estabilizador del objetivo activado, ¿vale? Entonces, ahora haremos también la prueba sin ningún tipo de estabilizador para ver si realmente se ve exactamente igual que en la EOS R6. Se supone que esta estabilización debería ser igual que... Uy, se está quemando el leo. Perdón, es que ya ha salido el sol de repente. Vale, a ver, se supone que esta estabilización debería ser igual que la EOS R6 con este objetivo que no es RF. Vale, y ahora estoy sin ningún tipo de estabilización. Ni, obviamente, ninguna parte de estos vídeos lo he puesto en digital. He sido todo probando la estabilización mecánica del objetivo y de la cámara R6. Y todo ha sido andando más o menos igual, despacito, sin correr demasiado. Vamos a correr. Aquí ya se nota un montón. Veréis que la estabilización del R6 a mí me parece algo mejor porque yo realmente sí que creo que lo que funciona es el estabilizador del cuerpo más, a lo mejor un poquito, te da un paso más, un paso y medio más, creo. Esto es una estimación, es imposible saber exactamente cómo o cuánto es. Pero sí que te da un poco más, ¿vale? O sea que realmente, si no tenemos dinero para una lente RF, como el 24-70, 24-105, 15-35, etcétera, estas lentes funcionan muy muy bien. Al margen de la calidad, que sí que son peores, sigue siendo muy buenas, claro, pero las RFs que son otro nivel, la estabilización mejora respecto a la que tendríamos con una 5D Mark IV, por ejemplo, y un objetivo E. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Esto es un pequeño dato, hiperfreaky, la verdad, que no sé si muchos os preguntaréis, pero a mí sí que me picaba la curiosidad. También quería enseñaros un poco el nuevo setup, bueno, en realidad lo único que he hecho ha sido cambiar la mesa. Y también preguntaros qué os parece, si os molan, no os mola este esquema de luz, esta mesa nueva, etcétera, etcétera. Baby Yoda ahí arriba. Y eso, poco más. Agradecería si os suscribís al canal, dejáis un like y todo eso, y os veo en el próximo vídeo. Chao, chao. No olvidéis lo del concurso. Chao.